Este año será una realidad la regata Huelva a la Gomera, que retoma su celebración tras cinco años de parón, al adquirir carácter bianual y verse aplazada por la pandemia del COVID, convirtiéndose en uno de los mayores acontecimientos deportivos que comienza en Punta Humbría y finaliza en la isla de la Gomera con su llegada al puerto de San Sebastián. Una celebración cultural en la que reivindicamos nuestro papel histórico de la gesta colombina y en la que además estrechamos lazos con el pueblo de la Gomera en este proyecto común que tantos años lleva perviviendo y cada vez creo que cada año mejorando. Además contribuimos a seguir colocando nuestros puertos deportivos como referentes a nivel nacional e internacional, no solo para las invernadas, sino también porque se suma a todas nuestras bondades culturales, gastronómicas y paisajísticas y hacen que ese deporte náutico también atraiga turismo, como un turismo de calidad. La competición saldrá del puerto de Punta Humbría este sábado 2 de septiembre a partir de las 14 horas con un recorrido de 750 millas náuticas. Una regata oceánica es algo muy importante y que las personas que navegamos, yo voy a hacer la regata y navego, es también un reto y es algo muy bonito ir haciendo lo que nuestros antepasados onubenses hicieron. La Gomera América a la Estela de Colón volverá a ser una realidad gracias al acuerdo alcanzado entre la Diputación de Huelva, el Cabildo Insular y el Real Club Marítimo y de Tenis de Punta Humbría. Esta cita se ha consolidado en el calendario náutico de nuestro país, no solo por su amplio número de medios humanos y materiales que hacen posible, sino también por el marcado carácter histórico que tiene al recorrer la trayectoria de 750 millas náuticas que el almirante Colón navegó hace ya 531 años. La regata este año en su trigésima edición contará con la participación de tres embarcaciones y tendrá su salida desde Agua de Punta Humbría el sábado 2 de septiembre y el tiempo límite de llegada al puerto de San Sebastián de la Gomera será el día 9 de septiembre.